¿Aló? ¿Aló? ¿Esto no está volando? Sí, 35, le tome agarrado Listo Papá, ¿y esta semana? Sí Está listo, no supo que nada de la furtiva No Están los dos camaronesas Están cinco No, salió el de aquí Están los camaronesas Sí, me embaló, salió medio frío Sí, ese es así Sí, ¿no? Sí, el de aquí Me embaló 24, 4 y 31